Afortunado si lo vive, es aunque sea tan extraño Un efecto temporal que dura mil años Confusiones imposibles, la razón no sobrevive Borra con el corazón todo lo que escribe Porque el amor es tan cruel, nadie se salva de él Nadie sabrá, como se consigue Que di alguna llena, para decirte si estás Buscando calma, no te enamores Es la mejor manera, para dejar todo igual Dentro del alma, no te enamores No, no, te cambia la voz, la respiración Una sensación de superar todo lo que quieras Soy domador del fuego, con todos los valores por el cielo Cuando repetimos este juego, cuando te lleve menos Porque el amor es tan cruel, nadie se salva de él Nadie sabrá, como se consigue Quería luna llena, para decirte si estás Buscando calma, no te enamores Buscando calma, no te enamores Es la mejor manera, para dejar todo igual Dentro del alma, dentro del alma, no te enamores No, 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 no No te enamores, sea tu la mejor manera para dejar todo igual dentro del alma No te enamores